Como vamos a invertir tiempo y nos vamos a Guadalajara, Jalisco, muchas gracias a nuestros compañeros de Megacable que nos han hecho favor de recibir ahí en sus estudios a Mauricio García de la Vega, representante o exrepresentante, demandado, demandante, ya no entendemos maldita la cosa, mi querido Mauricio, en el caso de Alan Pulido. ¿Cómo te va, Mauricio? Qué gusto saludarte, buenas noches. Ya no entendemos maldita la cosa, mi querido Mauricio, en el caso de Alan Pulido. ¿Cómo te va, Mauricio? Qué gusto saludarte, buenas noches. Qué gusto saludarte, Gerardo. Aquí estamos en Megacable atendiendo a todo el público. Saludos a Rafael también, a Luis y a todos los que están ahí en el panel. Muchas gracias, Mauricio. A ver, ¿qué ha pasado? Ayer veíamos al abogado de Alan Pulido dando una conferencia de prensa mostrando un video… De Tigres. De Tigres, perdón, ¿qué dije? De Alan Pulido. No, de Tigres, perdón, Palomino, el abogado de Tigres, mostrando un video donde precisamente sale Leo Villalpando dando una entrevista o haciéndole una entrevista a Alan Pulido en este caso. A ti, que eres el representante de Alan Pulido, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta maraña en este caso? Bueno, sin duda se intromitió gente que no tiene experiencia, que seguramente tiene muy buenas intenciones, pero no tiene experiencia. A mí me llena de tristeza darme cuenta que conociendo a Alan como lo conozco en persona y lo sé, la calidad de persona que es él y sé la calidad futbolística que él tiene y la ilusión que él siempre me manifestó por estar en la cancha, por mostrarse en el campo de juego, que ahora por terceras personas que no tienen absolutamente por qué están miscuidas en el asunto, ahora estemos pasando este tipo de situaciones. ¿Eres o no eres el representante de Alan Pulido? Porque se habló de que iba a interponer un recurso jurídico para desconocer la relación contigo. ¿Sigues siendo el representante de Alan o ya no lo eres? Voy a explicarlo fácilmente. Yo tengo un contrato registrado en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo soy agente de jugadores registrado en la Federación Mexicana de Fútbol. Soy agente de partidos registrado en la FIFA. El contrato vence en diciembre del 2015. El contrato entre Alan Pulido y su servidor. No hay hasta la fecha. Yo no he tenido ningún tipo de notificación respecto a alguna demanda o alguna solicitud de rescisión o alguna situación así. Lo que he escuchado especulaciones respecto a ello. Pero sin duda también si hubiera algún tipo de demanda, pues tendría que ser en los órganos que competen a los que son afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol. A ver, Mauricio, para quedar más claros en este asunto. Alan Pulido asegura, dice y lo ha manifestado públicamente, que no hay un adendum firmado por él, que no existió nunca ese adendum, que no tenía contrato, que se vencía su contrato en el 2014, antes de la Copa del Mundo, que es un jugador libre, que es un jugador que podría contratarse con el equipo que se le pegue, su reverenda gana, pero sale Tigres y dice que no, que sí existe un adendum. Han filtrado documentos donde hay una firma de Telma Herrera, una abogada que la conocemos y que han firmado en representación de este hombre de Alan Pulido. Bueno, en temas de juicios, en temas ya de disputas legales, tiene más valor lo que se puede probar que lo que se puede decir. Y en ese sentido, pues yo solo me acato a ver lo que está circulando y lo que se ve, que son las pruebas que están mostrando las diferentes partes. Yo en el 9 de mayo de este año estuve en las oficinas de Tigres, me mostraron un documento y yo manifesté públicamente que existía una relación vinculante entre Alan Pulido y Tigres, por supuesto que yo vi el documento. Ahora bien, si se está hablando de que es jugador libre y que tiene ese estatus, sin duda se debe también a que hay una persona que seguramente no lo está asesorando bien, porque para llegar a una determinación de ese tipo, pues lo tiene que decir una autoridad competente que tenga que ver como autoridad en la determinación de ese estatus en particular, no solamente lo que yo diga es lo que puede funcionar, sino lo que las autoridades que están inmiscuidas en el caso, en este caso la Federación Mexicana o la FIFA, determinen si es jugador libre o no es libre. Rafa, te escucha Mauricio García de la Vega, adelante Rafa. Sí, Mauricio, me da mucho gusto saludarte. Para explicar a la gente, traemos un poquito de retraso ahí entre lo que hablamos nosotros, nos escuchas tú, te oímos nosotros, pero bueno, a mí me da mucho gusto, Mauricio, que periodistas como Gerardo Velázquez de León y como uno de esos esbirros que tiene ahí, que se llama Luis Castillo, estén hoy tan abiertos a la información, porque son los típicos que hicieron víctima al jugador antes de conocer cualquier documento y les decía que por experiencia habría que conocer los detalles, los detalles del juicio. Hoy todo indica, Mauricio, porque a mí lo que me importa es esta valoración que tú puedas hacer, que el jugador fue engañado, que el jugador ha estado siendo manipulado y lo único que está poniéndose en riesgo es su carrera, si no es que hasta otro tipo de cuestiones. No sé si estés de acuerdo en todo lo que dije. ¿Poniéndose en riesgo es su carrera, si no es que hasta otro tipo de cuestiones? No sé si estés de acuerdo en todo lo que dije. Pues por desgracia es lo que dices, pues sí, es una verdad. A mí me entristece mucho que estemos hablando de Alan Pulido ahora en temas legales, cuando realmente su sueño, porque te digo que a mí me lo dijo personalmente, su sueño es estar en las canchas, su sueño es demostrar la calidad futbolística que tiene el terreno de juego. Y mi labor como agente de jugadores es hacer a mis clientes, o sea, a los jugadores, cumplir su sueño. Entonces, yo creo que hoy día deberíamos de estar en un compás de hablar de un aspecto de reconciliación, de negociación para hacer que Alan esté en la cancha, que es finalmente lo que yo creo que tiene que dar más que hablar de Alan Pulido. Entonces, una persona que de alguna manera no tiene experiencia en lo que es la representación, le da sus puntos de vista que, como repito, a lo mejor no son malintencionados, pero seguramente tampoco tiene la experiencia. Entonces, pues llevan a que el jugador esté ahorita en una situación en la que, por desgracia, no lo vemos en la cancha. Y eso es lo que de alguna manera me gustaría manifestar, darle realmente la posibilidad de que él vuelva a las canchas, vuelva a estar ahí donde lo queremos ver haciendo goles y que nosotros pongamos todos de nuestra parte para que eso suceda. Pues a ver qué pasa. Mauricio, una de esas personas que mencionas, porque se han filtrado ya documentos, es la abogada Telma Herrera Tapia, que el 28 de julio le comunica, y yo tengo aquí la copia, como la tiene mucha gente porque ha sido distribuida, le comunica al licenciado Alberto Palomino Garza, de Sinergia Deportiva, que el jugador Alan Pulido tiene una demanda en contra tuya y que eso te nulifica como su representante. Y curiosamente, esta señora después, el 28 de julio, cuatro días después, pues aparece como no precisamente la representante de Alan Pulido, porque dice que no sabe por qué el jugador se ausentó y reconoce que tiene contrato. Entonces, además de esta señora, ¿quién ha estado operando para trastocar a Alan Pulido? Que tú sepas, Mauricio. Bueno, no creo que sea conveniente yo mostrarme ahora como acusador o… en ese sentido no es el papel y ni es mi intención tampoco generar una polémica en ese sentido. Para mí, lo que yo creo que hoy importa más y para la afición es buscar el arreglo de esto. Y como dice el dicho, no, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo creo que hoy día debemos de buscar conciliar las partes para que el jugador pueda continuar jugando. Hay esa situación de… yo también tengo… tuve acceso a ese documento. Yo, como les digo, yo no he sido notificado de ningún tipo de demanda de ningún tipo. Además de que si surgiera algún tipo de demanda tendría que llevarse a cabo, como les digo, en la Comisión de Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, puesto que Alan es afiliado. Entonces, hay muchas situaciones que pueden mostrar la inexperiencia de la gente en este tipo de menesteres. Yo… pero no quiero que nos enfoquemos en eso. O sea, yo creo que más bien tenemos que buscar las coincidencias más que las diferencias y tratar de ver la forma de conciliar para que Alan pueda continuar con su carrera, porque no podemos olvidar que Alan es un jugador que representó a nuestra selección en el Mundial, que hizo un papel muy importante en Tigres el torneo anterior. ¿De qué manera puedes influir tú todavía si te está desconociendo el jugador, según dice esta señora? Bueno, lo que estamos buscando… nosotros tenemos obviamente la relación con las directivas, conocemos cómo hacer acuerdos. Ya tengo una experiencia de 14 años en el medio, me ha tocado llevar a cabo negociaciones complicadas y yo creo que lo que tenemos que apelar ahorita es a la experiencia de los actores que estamos inmiscuidos en esta situación, pues para poder llegar a un acuerdo. O sea, no se trata de buscar la forma de llegar a pleitos, yo creo que más bien es un tema de buscar llegar a acuerdos. Mauricio, yo te noto conciliador, pero aquí el tema es, Alan Pulido ha tenido contacto las últimas horas contigo en los últimos días para que tú operes esto o tú lo estás haciendo tratando de hacer de manera unilateral sin la venia de Alan Pulido. Mira, Luis, yo tengo un contrato en el que tengo obligaciones para con Alan, entonces yo estoy cumpliendo mis compromisos con Alan, en donde yo tengo un contrato y tengo que cumplir cabalmente a lo que me comprometí. Entonces, y dentro de eso también están mis valores éticos y como persona. Entonces, yo creo que hoy día, independientemente de lo que haya sucedido, lo que tenemos que hacer es buscarle una solución al problema. Más que estar buscándole pies al gato, estamos aquí tratando de buscar la solución. Y en este sentido, pues sí, no he tenido últimamente una línea de comunicación abierta con Alan, por desgracia no se ha dado, pero quiero aprovechar este medio también para que lo sepa y que la gente sepa que yo estoy buscando la forma en que Alan pueda continuar con su carrera, como lo venía haciendo antes de que se intromitieran estas personas. Porque mira, este problema surgió justo antes de que Alan se fuera al Mundial. Y bueno, si vemos cómo estaba la carrera de Alan antes de que se intromitiera esta gente y cómo está ahora, pues podemos darnos cuenta de que estas personas no tienen experiencia en el manejo de la carrera de un futbolista. Entonces, esa es la situación en la que nosotros estamos con la idea de llegar a acuerdos y de buscar que el jugador juegue, porque es lo que la gente quiere. Aquí hablamos directo. ¿Es Felipe Ayala entonces el hombre que está entorpeciendo esto, Mauricio? Aquí hablamos directo. ¿Es Felipe Ayala entonces el hombre que está entorpeciendo esto, Mauricio? Bueno, Felipe era colaborador de mi empresa cuando yo fui su agente durante cinco años y cuando él colaboraba con mi empresa en la ciudad de Monterrey. Y bueno, hubo ahí situaciones. Yo no quiero acusar a nadie ni hablar mal de las personas, simplemente creo que se están haciendo cosas que están afectando la carrera de un muy buen jugador. Y yo creo que independientemente de las situaciones que se dieron y cómo se dieron, a mí me parece que debemos de buscar ahora el cómo solucionar, cómo solucionar el problema. Ese es el plan, esa es la idea y bueno, el mensaje que quiero dejar, ¿no? Que, o sea, los negocios se hacen cerrando negocios, no cerrando puertas, no llegando a conflictos. Buscamos que finalmente Alan pueda continuar su carrera tan exitosa y explotar sus cualidades al máximo. Hola, Mauricio. También en el mundo de la promotoría hay buenos, malos, regulares. Hay quienes son muy realistas, hay quienes son vendehumo, porque también hay unos que son encantadores, le hablan al oído al jugador. Acá me parece que sí, el muchacho puede haber perdido el piso o pensando que Europa lo está esperando con los brazos abiertos, pero también la familia. La familia ha hablado contigo, has podido hablar con el papá, has podido hablar con ellos, ¿alguien que le pueda poner tierra a este muchacho? Bueno, últimamente tampoco he tenido comunicación con la familia, pero también hice una muy buena amistad con ellos. Estuve con ellos en Monterrey e inclusive me reuní con ellos en Querétaro en alguna ocasión. Yo creo que son personas muy sanas, muy decentes. Yo más bien creo que es una cuestión de no conocer la reglamentación. La gente que les está diciendo las cosas realmente no conocen la reglamentación y las consecuencias de hacer las cosas de esta manera. Y ese es el tema que nosotros buscamos también orientar, porque como tú ahorita dices, Rafa, no solamente decirle al jugador lo que quiere oír, el chiste es poder orientar al jugador en que no caigan los errores, que otros han caído y aprovechar la experiencia que ya tenemos de muchos años de ver las carreras de jugadores que se han venido a menos por situaciones de este tipo y de otros. Entonces, es buscar para ellos el poder orientarlos de forma que lleguen hasta donde su capacidad les dé y eso extralimitando los problemas que vienen extra cancha que muchas veces los limitan mucho. Y eso es parte muchas veces de lo que sufrimos dentro del fútbol, que vemos grandes talentos que caen, que se van al caño, porque no se saben llevar con propiedad en este mundo tan complicado y tan competido del fútbol. A ver, Mauricio, te habla Leonardo Villalpando. Tú dices que estabas el 9 de mayo viendo la situación del contrato. El 12, cuando llega a la Ciudad de México de cara a lo que era la concentración, es cuando declara Alan Pulido que tenía ya prácticamente todo arreglado. A partir de estos días, ¿cuándo es que se pierde esta relación y cuándo es la última vez que tú hablas directamente con Alan Pulido, tratando de ver su situación del futuro, porque todo este embrollo, como se dice, empezó antes del mundial? Sí, mira, no tengo la fecha exacta, Bernardo, de la última comunicación que tuve con él. Lo que te puedo decir es que, como en cualquier profesión, se hace un plan de carrera. Y bueno, nosotros estábamos haciendo… yo estuve un mes, todo el mes de abril yo estuve en Europa, me tocó visitar Alemania, Francia, Grecia, Italia, Inglaterra, la República Checa, Croacia, en donde había clubes que podían tener interés por Alan y me tocó estar ahí y ver realmente si el interés existía o no. Y posterior a eso, pues llegamos, le comentamos el asunto con Tigres, porque ya habíamos hablado con Tigres de que íbamos a hacer ese viaje y si había alguna opción, la pudiéramos platicar con ellos. Y bueno, pues llegando nosotros… y alguna propuesta ya llegó a Tigres después de eso. Por desgracia, los números que ofrecían no cuadraban con lo que Tigres estaba pidiendo y cosa que en una negociación es muy normal que uno ofrece X y el otro ofrece Y y no se llegue en las partes a un acuerdo. Pero digamos que el proceso iba de acuerdo a un camino que es el normal, que es el adecuado y después de eso empezaron a surgir irregularidades que inquietaron a la prensa fuera de México, empezó a haber situaciones que, como reitero, yo no creo que sea por mala intención, pero sí por inexperiencia de la gente que en su momento empezó a asesorar a Alan, pues creó situaciones y enrareció toda la negociación, tanto con Tigres como con los clubes extranjeros. Mauricio, Gerardo, de nuevo, eres el agente o eras el agente o sigues siendo el agente, es lo de menos. ¿Qué pasó con el contrato con Tigres? ¿Tiene contrato vigente con Tigres? ¿Alan Pulido sí o no? ¿Qué pasó con el contrato con Tigres? ¿Tiene contrato vigente con Tigres? ¿Alan Pulido sí o no? Yo vi un papel, como reitero, yo vi un papel, un contrato en el que estaba la firma ahí de Alan, que se firmó como cuatro meses antes de que yo lo empezara a representar. A mí me lo mostraron y yo declaré públicamente, como reitero, el 9 de mayo, que yo había visto ese papel y que había una relación vinculante entre Alan y Tigres. ¿Alan te confirmó a ti que lo había firmado? Los demás términos legalistas, etcétera, bueno, no los conozco porque hoy día han estado circulando esas versiones más entre el abogado que ahora está asesorando Alan y Tigres, pero yo vi un papel y bueno, como lo vi, lo manifesté. Con tu experiencia, ¿qué va a pasar y cuándo va a pasar? ¿Qué va a suceder con Alan Pulido? ¿Va a jugar con Tigres? ¿Se va a enrolar algún equipo en el extranjero? ¿Hay un real interés de algún equipo? ¿El equipo cuál es? En fin, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a enrolar algún equipo en el extranjero? ¿Hay un real interés de algún equipo? ¿El equipo cuál es? En fin, ¿qué va a pasar con él? Me encantaría saber qué va a pasar, Gerardo. O sea, no estoy en posibilidad de decir qué va a pasar. Yo creo que lo mejor hoy día, como está la situación, es conciliar y es mi apuesta a poder llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que tendrán que ceder todas las partes para poder acordar y llegar a un punto intermedio donde haya la posibilidad de que Alan siga jugando y podamos estar hablando de los goles que Alan mete. Nada más quiero hacer una pregunta. Mauricio, si… ¿Pasar? Yo creo que solo Dios sabe qué va a suceder. Mauricio, si es lo que te voy a preguntar, es verdad, yo sé que no vas a decir nombres ni nada, pero si lo que te voy a preguntar es si, nada más sonríe. ¿Lucas Lobos le calienta la cabeza pulido? Ok, gracias. No sé. Pues muchas gracias, Mauricio. Creo que no sé si tengan alguna otra pregunta. Rafa, señores, muchísimas gracias por haber recibido a TBC Deportes ahí con nuestra casa hermana, con Mega Cable, donde nos hicieron favor de prestar unos estudios para poder entrevistarte y para poder hablar del tema que creo vale la pena y sigue valiendo la pena acerca de Alan Pulido. Gracias, Mauricio. Un gusto saludarlos a todos y estoy para servirles. Muchas gracias, Mauricio García Lavega, el agente de Alan Pulido. Hay dos circunstancias que son básicas en esta entrevista y que creo que nos han dado una enseñanza plena. Las preguntas de Zúñiga, espectaculares. Oye, pero lo que sí es que, ¿sabes qué? Lo que queda claro es el entorno que vive este chico, lo está... No, pues este cuate ya no va a volver a jugar en México. O sea, por Dios lo... No, Mauricio García Lavega es el representante ante la Federación Mexicana de Fútbol, reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol hasta diciembre de 2015. Y Mauricio termina dejando todo arreglado ante la... Ándale. Oye, es que hace tiempo tuvimos... Para el final, Mauricio, déjame grabar todo el asunto. Sí, el caso de Felipe Ayala se ve que se les fue metiéndose, se les fue metiéndose porque conocía bien el caso. Esta también es nueva, ¿eh? Así hay muchas, ¿eh? Aquí han llegado representantes, no representantes, enviados de representantes fuertes argentinos a México que venían a ayudarle al jugador, a acomodarlo en la casa, a que compre coche. ¿Cuántos hay afuera del draft? Y, espérame, pero ellos terminan ganándole el contrato al que era su jefe. Porque él estaba con el jugador y dice, te cobre el 10, yo te cobre el 8 y yo estoy aquí. Sí, sí, son los perros de casa. Rafa. Yo lo que te digo, Gerardo, es que no se puede decir que no vaya a volver a jugar porque... Con Tigres, con Tigres. Creo que el deseo de la directiva, el deseo de gente como Mauricio, que se ve que puede construir otra vez una cercanía y te aseguro de Felipe Ayala o Lucas Lobos o cualquiera, pues es que este cuate juegue porque si no, y va a sonar muy crudo, no van a poder ganar con él. Entonces, en el fútbol, al final todo se arregla porque es de intereses. Yo no creo que la directiva de Tigres se vaya a guardar un rencor como para decir, por lo que nos hizo el jugador, hace lo que pase, no va a volver a jugar. Pero si ya lo dijo el técnico, el técnico ha dicho, el del lente, el del perretito, el penadito. Yo no estoy acuerdando con la joñita y con cómo se viste. Que no está mal que un técnico también tenga algo de paternalista y ubique al chavo. Pero no, es que aquí cometen todos un error. Se burla de él. Se pitorea de él. Se burla más el Tuca Ferretti de Alan Pulido que de Rafa del Esbirro. Oye, yo por cierto, a esta hora de la noche Rafa ya extrañaba un ataque tuyo. ¿Un ataque de quién? De tu parte. ¿A quién? Hacia mí. ¿Por qué? Primero explica a la gente que es un esbirro. ¿Tú construiste la historia de que era una víctima Alan Pulido? No, yo no, a ver, yo me he conocido la historia. Un esbirro es un sicario, ¿eh? Sí, por eso. ¿Un qué? Un sicario. Venenando siempre a Eduardo Velasco. A ver, nada más presentábamos esa historia y ahí está. Y hemos tenido aquí, como diría Pepe Cárdenas, todas las voces. Todas las voces de la noticia. Todas las voces de la noticia. Por cierto, explícanos por qué en tu ventana hay luz a esta hora. Es que tiene una luz. Es que es el estudio. Ah, el estudio de milenio. Es el estudio de milenio, corazón, es la luz del estudio. No, mejor apaga. Mejor apaga. No, no, no. Para ese de motel de paso, esa luz. Lo que tapa ayuda, Rafa, déjala apagada, déjala apagada. Bueno. Ya me tengo que ir porque me cayó la policía interna. ¿En serio? ¿Quién es? Pues aquí está Margarita Olvera, que es nuestra gerente administrativa. Ah, Margarita, los pagaba antes a mí. Poco, pero me pagaba. Me van a ir juiciando. También me pagaba poco. Un día que seguramente compré para TFC Deportes y me lo quedé. Oye, yo quiero felicitar al Grupo Milenio que tiene administrativos a esta hora de la noche. No te lo voy a pagar. Es una empresa muy competitiva. O sea, estas horas de administración. Ya me cayó la policía interna. En TFC se fueron desde las seis. Ahora, te digo algo. Ya hay mil representantes. Mil representantes hay. Comentaba lo del draft. Nos vemos, Rafa. Perdón, mechinos. Nos vemos, Rafa. Nos vemos. Un abrazo. Adiós, Rafa. No, lo del draft es… Pero en esta maraña, ¿cuántos no son? Ahora, este hombre es de los que tiene mayor prestigio. Mauricio. Es que él tiene la representación de agentes de jugadores y representación de FIFA para organizar partidos. Es de los pocos en México que tiene eso. Sí. Bueno, ya ahorita empiezan a haber más FIFA porque antes había un FIFA y había 100 en el draft. Sí, pero digo, lo hemos visto, lo hemos vivido. Lo que dices es cierto. O sea, están ahí cazando a jugadores jóvenes sobre todo. Por ejemplo, yo leía a Medrano de este Christian Bragarnich que se ha metido en América. No es representante FIFA. No tiene reconocimiento. No tiene reconocimiento. Pero ¿cómo está la situación para algún tipo? Que se metió en Cholos y ahora está metido en Cholos. ¿Cómo está la situación para algún tipo con esta experiencia? Para aclarar ese tema de Bragarnich. Hoy es noticia en Argentina, Christian Bragarnich, porque puso a cuatro técnicos y cada técnico llevó en promedio entre seis y ocho jugadores a cada equipo. Independiente, Racing, Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Los cuatro. Es una serie que sacó Sportia, se llama la agencia. Sí, digo, nada más el Independiente. Está el negro Almirón ahí. Por eso tiene a negro, a rojo, a rojo, que los han traído acá. Franco, son todos los que han estado en México. Y él era empleado. Exacto. Y luego se volvió a un tipo con esta experiencia. Los agentes FIFA se quejan de él. Porque dice, equipo que llega, pum, te cierra todo. Y si no vas con él, porque el FIFA dice, yo voy con el directivo. No, si antes no pasas por Bragarnich, en los equipos donde ha estado Mohamed, en Tijuana, no sé si ahora en América se esté dando, si no pasas por él, no hay negociación. Bueno, regresamos después de una pausa. Gracias.